Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este videotutorial de la guía del examen para la UNAM. Avanzamos en unos ejercicios de matemáticas y entonces ya estamos en la parte de cálculo integral, donde pueden venir ejercicios como este. Si la integral de a a b de f de x diferencial x es igual a 5 medios y la integral de a a b de g de x diferencial x es igual a menos 4 tercios, entonces la integral de la integral de f de x menos la integral de g de x diferencial de x es igual a, y tenemos los posibles resultados. Bueno, pues este ejercicio es muy claro si tenemos los cimientos básicos. Lo que aquí tenemos es el resultado de una integral, entonces voy a ponerla aquí. f de x de a a b en el punto diferencial x, este resultado es igual a 5 medios, me está diciendo ahí. Luego sería menos el resultado de integrar g de x evaluando los límites. Sabemos que cuando se evalúan límites ya no hay una constante y el resultado tiene que ser un valor numérico, un número. En este caso es menos 4 tercios, entonces metería yo el menos 4 tercios. Y listo, sin más que agregar el resultado simplemente va a ser esto. Entonces sería aquí, quitando paréntesis, 5 medios menos por menos más 4 tercios. Y listo, tendríamos ahí la fracción. Recordamos que si queremos hacer fracciones de 2, en este caso en pares de fracciones, lo que hacemos es multiplicar así y luego podemos multiplicar cruzado tal como indican las flechas. Entonces 2 por 3 me darían 6, esto es el mínimo. 3 por 5 serían 15 y 4 por 2 serían 8, lo cual nos daría 23 sextos como respuesta final. Y listo, tendríamos el resultado. El resultado sería el inciso de sin lugar a dudas. De esta forma es como resolvemos este tipo de casos. Aquí hay que tener cimientos básicos de integrales o de integraciones definidas. Si quieren aprender más vean en el canal la lista de cálculo integral donde tenemos ejercicios de este tipo. Accedan a la web de profesorparticularpuebla.com en el aula online para poder acceder al video tutorial completo de la guía del examen de la UNAM. Dejamos el link en la descripción del video o en la esquina superior derecha de la pantalla. Si les agradó el video denle like, compártanlo por las redes sociales y suscríbanse.